Si le han diagnosticado cálculos en los riñones, va a hacer usted este remedio, va a conseguir la altamisa o artemisa. Este remedio le va a funcionar muy bien, le va a ayudar, le va a eliminar, se los va a disolver y va a evitar que sigan apareciendo estos cálculos en los riñones. También es bueno manejar la alimentación, eliminar grasas, azúcares, grandes cantidades de toxinas que pueden estar produciendo esto en sus riñones. Conseguimos la altamisa, conseguimos unas dos ramas grandes, cogemos sus hojas, las echamos en un recipiente y las machacamos con un poquito de agua para que suelte el principio amargo de la altamisa o artemisa. Hay que tomar una copa en ayunas y una copa antes de acostarse por 30 días para disolver esos cálculos, esa arenilla que tengan los riñones. O si están produciendo cálculos y tiene usted este inconveniente, tiene este problema de salud constantemente, con esta planta usted puede eliminar esos cálculos y evitar que le sigan apareciendo. Entonces, vamos a hacer, no olvide, ahí les estoy mostrando como machacamos la artemisa o altamisa con un poquito de agua, sacamos la copa, vamos a sacar la copita en la mañana y en la noche, no olvide. 30 días para disolver, eliminar y evitar que se sigan produciendo cálculos en los riñones. Altamisa o artemisa.